Durante 10 años de experiencia en Royal Canin, estoy convencida que el trabajo y el esfuerzo que realizamos cada uno de los que somos más, es el reflejo del éxito que hemos obtenido. En los 23 años que tengo de ser marciano, he podido alcanzar mis aspiraciones trabajando con equipos de alto desempeño que han dejado una profunda huella en mi trayectoria. Me gusta trabajar en Mars porque he empezado mi desarrollo, mi carrera y me ha dado oportunidades y herramientas para seguir creciendo como profesionista. La diversidad ha sido clave para que Mars alcance sus objetivos de negocio. Yo me siento súper orgullosa de pertenecer a esta gran familia. ¡Gracias!